hola gente nuevo vídeo de hoy vamos a hacer siendo esponja en servers fácilmente debería pensarlo bien sabía buscar uno de entre uno de build 26 creo que es un mapa bien cool a ver qué dice la gente eso voy a chatear hola soy bob esponja hola soy bobo si se parece díganme porque este es el gorro de el así sus dos dientes sus ojos perturbados y sus botitas nadie me entiende y todos empiezan a pelear hola niño soy boba esponja te voy a quemar la calva no siento si lo destruí es que era un gato muy feo no tú vas a ser pollo frito doodle do pollo frito no me preocupe si soy bobo esponja hola ee 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 que me disparó que me dispara que te pasa hola ayúdame ya valieron niños yo soy bobo esponja pero sacaré mi rayo láser me obligaron a sacar mi rayo láser me mató bingo hacker man ¿Te crees hacker, no señorito? Yo también puedo ser hacker Entonces si me empiezas a destruir Entonces tendré que hacerte sufrir Poniendo acá una mina Bingo, bobo esponja Me destruyó Soy bobo esponja ¡Futbolito! ¿Dónde estés tú? Una mina ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Dónde estás? ¡Amigo! Quieres hacer la estrategia, ¿no? ¿Cómo te atreves? Yo soy bobo esponja Un hombre que trabaja para el crustáceo ¿Me estás retando, no, niñita? Vas a ver, vas a ver No me ganas ¡No, mi amigo! Ok, ok, don candrejo No me pagas el mínimo salario Entonces te voy a destruir Ok Voy a saltar Y también a... Ahí está, ahí está Por allá, por allá No puedo ni poner portal, miren Today items Tendré que... Volar Volar Pobre Uf, me pensé que ese era JR Crack Pero ese parecía un tipo raro Con gorro y lentes peruanos Y me mata Me obligas a matar Entonces tendré que usar esto ¿Dónde estás? Hola No Yo soy bobo esponja Y no decís Eso te pasa Vengasa ¡A volar! Listo. Estamos misiles apuntando. ¡Hong Room! ¿Dónde estás? Vas a aprender que es un ¡Hong Room! Bob Esponja asesinó a Bingo. ¡Bingo! ¡No! ¡Está Bob Esponja! ¿Dónde estás? Lo esquivé el ataque como un genio. Lo esquivé el ataque. Vamos, peruanos, cyborg. No me obliguen a usar la ametralladora. ¡Ah, no! ¡Esto! ¡Pistola de agua! ¡Ay! ¡El dice mi control en mi pantalla! ¡Véngase para acá, Latinoamérica! ¡Uh! ¡He visto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! balistes no estás bingo hola y te vos le maté a un señor de la emergencia peruana no te quiero matar bob obliga me a ver cómo has dicho que no me quieres matar si me estás matando gente digan cuántas veces me tengo ese bingo en los comentarios o porque este tipo parece que no aprendió ni un centavo de que es que es sobre la vida pero así es la vida e e ok el que lo dice lo es recuerda eso tranquilízate no te voy a hacer nada si no si no aparece voy a ir a tu server porque no aquí y dónde estás hola tú 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 que estaba haciendo con la pistola Ahí estás, bingo Uf, te he visto Te he visto Te he visto, te he visto Les voy a destruir la casa, a ver cómo se siente ¿Cuánta tristeza creen que les va a llegar Cuando les destruyan La casa ¿Pero cómo voy a saber eso sin él? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Quién destruyó? Ya, le destruí la casa Ahora ¿Cuántas casas tiene esto? ¡Soy el rey del mundo! Con mi bicicleta voy bien Muy feliz, muy feliz Yo mi bicicleta voy feliz Feliz, feliz Mi bicicleta voy feliz A la Bob Esponja con su bicicleta De superpotencia Espera Listo ¿Dónde están? Tengo un lanzallamas Ahora sí nadie se mete conmigo Espera, no Ahí está ese tipo que no lo voy a destruir Porque es un hombre muy Sabio Creo Pero ¿Dónde está Bingo? ¡Ahí está Bingo! ¡Qué triste! ¡Bingo! ¡Balistes! ¡No! ¡Mi Bingo! ¡Wow! ¡Es poca! ¡Hola niños! ¡Soy Bank! ¡El tren! ¡Te voy a destruir! ¡No! Atrévete ¡Ay, se murió! Voy a buscarte No me voy a parar de... ¡Ahí se llegó! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Se fue del juego! ¡XD! ¡Basta! ¡No quiero! ¡Basta! ¡Sensibilidad! ¡Basta! ¡Dices! ¿No? Solo está hablando... ¡Ruso! ¡Yo solo quiero jugar! ¡Tú me destruiste como... No sé... Es que... Es un juego... Me pregunté qué pasa si destruía toda la torre... ¡No! ¡Mi casa tío! ¡Mi casa! ¡Tío! ¡Mi casa! Es mi venganza... Listo... ¡Ah tú no eres... Tú eres bueno! ¡Tú eres bueno! ¡No! ¿No qué? Nese... Y... René Charly... Estás sonriendo... René Charly... Me voy a otro... Aquí acaba el video gente... Aquí acaba... En un server... Estuve como Bob Esponja... En un server... ¡Ah! ¡Aquí termina el video gente!